Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Tienen derecho a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Todos tendrán derecho a salir y a regresar a su país, a la libertad de opinión, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Y ninguna persona y ningún Estado podrá violar nunca alguno de estos derechos.